Bueno, ya estoy acá. Acabemos con este asunto de una buena vez. Francesca, por favor, discúlpanos por haber interrumpido tu viaje. Sé que nos dices poderes para solucionar cualquier problema, pero... Dado el tenor de los hechos, Francesca, y sobre todo considerando a sus protagonistas, consideramos importantísimo tu voto dirimenta. Cómo le gusta hablar en difícil al leguleio, este Dios mío. Francesca, se trata de tu protegido. Se volvió loco y comenzó a atacar ferozmente a todos los ejecutivos de la compañía. ¿Qué estás diciendo? Yo no tengo protegidos. Se agredieron a un ejecutivo. Corresponde aplicar la directiva 4. ¿De quién estamos hablando? Traigan al pleitista, por favor. ¡Ya basta! ¡Suélteme! ¡Suélteme, borilones! ¡Ya me cansé! Cuida tus palabras, muchachos. ¿Qué pasó, Jimmy? Señora Francesca, yo no hice nada. No seas cínico y embosalvete. Atacaste ferozmente a un ejecutivo de la corporación. Eso no es cierto. Yo solo le di un empujón porque ya me harté de que me esté humillando y se burle de mí todo el tiempo. Si ya lo tocaste, es una agresión. ¿A quién empujaste? A Remo. ¿Te volviste loco? Yo puse todas mis esperanzas en ti y si me pagas. Pero, chiquita, por favor, no te das cuenta, es un González. Es una familia en quien no se puede fiar. Atacó ferozmente un ejecutivo de la compañía. Yo no lo agredí. Solo le di un tatequieto para que deje de humillarme. ¿Qué estás diciendo, Yemosalvete? A un ejecutivo no se le puede dar un tatequieto. Esto no es una pelea de barrio popular. ¿Qué ejecutivo? Remo solamente está acá porque es sobrino de Mike. Entró por vara. Y tú eres la pareja sentimental de mi jastra. ¿Quién quiere que tiene más vara? No me digas, ese es el currículum de Remo, ¿no? No. Esta es la lista de empresas que le ofrecieron trabajo al señor Remigio Sánchez Concha Mila. Pero él decidió quedarse en la corporación Maldini apostando por el Perú. Empresas como, por ejemplo, Lamsung Corporation de Japón, Google Internacional, Mayer de Alemania y Cesla Motors con una nota personal del señor Elton Musk que dice Please Remo, we're with me. Velas Lugosi de Hungría, Kim Jong-un Music de Corea del Norte, Moshita Fashion, en fin. Así que te voy a pedir que, por favor, miras tus palabras antes de hacer una acusación como esa, ¿ok? ¿Te das cuenta, Mosalvete? Se trata de un ejecutivo de altísimo nivel. Y tenemos la muchísima suerte de tenerlos aquí con los otros. Francesca, la Directiva 4 establece claramente que ningún ejecutivo de la corporación puede ser agredido. Tenemos que actuar de inmediato. Tranquilo, tranquilo. Por favor. Por favor, señora Francesca. Solo fue un empujón. Le prometo que no va a volver a suceder, ¿sí? Está bien. Antes de tomar medidas drásticas, voy a tener en cuenta la poca consecuencia de tu arrebato. Eh, Francesca. Sí, más gracias. Bueno, si me disculpas, no es tan simple. Ay. Ay, Dios. ¿Qué? ¿Qué? Te excediste, Gini González. González tenías que ser. ¡Mira lo pobre hombre, Dios mío! ¡Le han dado de alma! ¿Te das cuenta de la gravedad del asunto? Nunca te creí capaz de eso. Yo solamente le doy un empujón. Yo no hice nada. ¡Están picando! ¡Quíteme de encima! ¡Tira de mal! ¡Tira de mal! ¡Tira de mal! ¡Eso es falso! ¡Remo está mintiendo! ¡Eso es lo único que ha hecho! Además de humillarme y burlarse de mí desde que llegué. Eso no es así. Yo traté de limar las perezas. Traté de acercarme a ti. Pero hasta te pasé la voz para ir a comer juntos. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A el resolete más caro de Lima? ¿Para qué? ¿Para burlarte de mí? No. Tú estás picando solamente porque te quité a lesa. Eso es lo que tú crees. ¿Por qué siempre tienes que malinterpretar todo? Solamente traté de integrarte al grupo. ¡Alecia! ¡Alecia ya fue! Ya, ya. ¡No tenías por qué agrederme así! ¡Calma! ¡Ya! ¡Basa! ¡Basa! Ok. Remo, sabes que lo puedes demandar si quieres. No estás en tu derecho. Yo, Mike, yo... Espera, espera. Yo... No te agite. Calma, calma. Dime. Yo... ¿Qué? ¿Qué? Lo... ¿Qué? Lo perdono. Lo perdona. Es un alma noble. Lo perdona. Lo siento tanto, Remo. Se me cae la cara de vergüenza. ¿Qué pasa que hiciste? Perdón. Señor Pencheca. Señor Pencheca, por favor. Discúlpeme. 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 De seguridad. Ahí está. Ahí está. Buena idea. Hay que ver las cámaras. ¿Sí? ¡Ale, cien días! Espérate, Jimmy, por favor. Un ratito. ¡Ale, cien días! No, señor. ¿Qué? ¡Ale, adiós! No, no, no. Yo no hice eso. ¿Qué? Yo no hice eso. ¿Qué? ¿Qué? No, no puede ser. No, no, no. Ese no soy yo. Con razón. Debo sacar el alma. Ese no soy yo. Ese. Señora, chica. Señora, chica, que no tengas. Yo no puedo hacer eso. Ese no soy yo. No. Mira su cara. No. ¿Por qué haces eso? No soy yo. ¿Qué, puta? Mike, Mike, no soy yo. No soy yo. ¿Por qué haces eso? No me están escuchando. No soy yo. No soy yo. ¿No entienden español? No, ¿qué es eso? Saca eso, ya. Por favor. Ya, ok, ok, ok. Las imágenes hablan por sí solas. No, ese no soy yo. No soy yo. Ni la verdad, basura. ¡Cállenos! ¡Basta ya, basta! Apliquen la directiva 4. Así se hará, Francesca. Aunque necesitamos todavía la opinión de todos los representantes. Hagan lo que sea necesario. Mándale el video a Alessia Montalbán. ¿Quién preparó el festival de langostinos y sus amigos? ¿Y yo? Entonces vaya a la mesa 7 a recibir sus felicitaciones. ¿Y a quién le tocó fettuccine con champiñones con asado sin puré? ¿A quién? ¿Ale? ¿Alecia? Sí, Solimar. Necesito servir el plato. Ah, perdón, perdón. Qué vergüenza. Ahorita lo termino, sí. No te preocupes. Voy a hacer que me equivoco con un tres leches. Nunca vaya. Ok. Judas, ¿podrías llevar un tres leches a la mesa 7? No, a la 13. ¿A 13? Sí. ¿Qué le pasa? No sé dónde tengo la cabeza. Ay, no te preocupes. Se van a quedar contentos con eso. Más bien, ¿te pasa algo? Es Jimmy. Hoy se puso violento en la corporación. ¿Jimmy González? Ay, no, chica, qué pecado. Si ese muchacho es más bueno que un pan, ¿eh? No. Yo sé, yo también creo lo mismo, pero parece que se estaba aguantando y finalmente explotó. Me cuesta creerlo, ¿ah? Imagínate a mí. Perdón. ¿Aló? Señorita Alessia, necesitamos su voto para aplicar la directiva 4 al joven Jimmy González. ¿Tan complicada es la situación de Jimmy? Me temo que sí. Ya hemos deliberado. No hay marcha atrás. Las imágenes de la cámara de seguridad hablan por sí solas. Les paso el video para que se convenza. Muchas gracias, doctor Cruz, pero no creo que cambie de opinión. A ver. ¡Alecia, el día! No, espérate, Jimmy, por favor, un ratito. ¡Alejate de ella! No, no, no me peguen, por favor. ¡Te voy! No, 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 espérate, espérate, espérate. ¡No, no, no, no! Ay, Jimmy, ¿qué has hecho? Ese chamo se volvió loco. Es un ser de furia, pero seguro que es él. ¡Me peguen! ¡No, no, no, no! ¡No! Ay, no, 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 no! Tiene problemas este chico, ¿no? ¡Alecia, el día! No, espérate, Jimmy, por favor, un ratito. Aló, doctor Cruz. Voy a emitir mi voto. Estamos al tanto, señorita Montalbán. Ya, ya, pues, ya. Aplíquenme la directiva 4, aplíquenme la directiva 4, que venga una vez. ¿Sí? Doctor Cruz, ¿en qué consiste la directiva 4? Expulsión inmediata, sin goce de haber, de la corporación por agredir a uno de sus ejecutivos. Pero si yo no hice nada. Ya, bueno, ustedes ya tomaron su decisión. Todos van a votar en mi contra. No. ¿Qué pena? Vótenme. No, 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 no. El voto tiene que ser unánime. Y Ale, la gerenta del restaurante, todavía no ha votado. ¿Y si no es unánime? Si alguien vota a favor, si Alecia vota... ¿Qué me pasa? Si no hay unanimidad, el caso pasa a revisión. Y puede ser que, bueno... Un momentito. Ya votó a Alecia. ¿Qué dice? Ale me salvó. No, sí, sí, sí. Ya no es unánime. Yo dije que mi venganza sería terrible. Debería pensar en mi siguiente venganza terrible. Buenas. Vine a buscarlo para lo que quedamos. Compadrito, ¿qué tal? Acá está lo que acordamos. Baja nomás. Sí. Ah, un poquito más. Muy bien. Uy, ya con esto, usted tiene mi número. Cualquier cosita, damos para servirlo. Fijo, te vuelvo a llamar. No te dejes crecer la barba, ni te arregles la nariz. A la orden, mi chamo. Muy bien. Nos vemos. Eso. ¿Quién era? Ah, él es actor. Actúa en Las Lolas. Las Lolas. Gran obra. La enfermera sabe espectacular, me dijeron. ¿Cómo te sientes? Mejor... O sea, coge un poco, pero el traumatólogo me ha dicho que con un poco de ejercicio voy a volver a caminar casi... Casi normal. ¿Cómo está Jimmy? Me preocupa. Espero que no hayan sido muy drásticos con él. No te preocupes por él. Cometí una falta grave y debe asumir las consecuencias. Pobre. Esa gente no está acostumbrada a controlar sus impulsos. Seguramente es porque... Porque viven una vida muy dura. Bueno, igual pasó una línea que no debió haber pasado. Sí, tío Mike. Yo te juro que traté por todos los medios de... De ser su amigo. Claro que te creo, sobrino. Jimmy tiene... Tiene un resentimiento muy profundo hacia mí y... Y... Explotó en el peor momento. ¿Está bien? Sí. En la luka. Ah... 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 ¡Gracias!